Caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Seguro Cupido mal interpretó Estaba como cada noche, vueltas en la cama Sumó de pronto una canción romántica en la radio Esa fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en el amante, sal con paz Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Esto lo siento es que estuve ocupada Porque para serte sincera Ahora no entiendo en qué Y a la noche se subía pero no se fue a la luna Se quedó a vernos apoyada en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Brilla todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sentaré su pasión El mundo se extraña Bailando bajo la luna Se convierten en el amante, sal con paz De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor No importa nada alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Los extraños bailando bajo la luna Bajo la luna Se convierten en amantes, sal con paz Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Uh, yeah Te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo Una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos Con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometerme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que un muelle de esa blaz Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos Con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que un muelle de esa blaz Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Bueno, me lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy que la tierra no es plana Ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes Unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el regalo y la estructura Que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella En esta fiesta Que es global Hoy que no hay dueros A muerte Cada vez que alguien Te irrite Para poder desahogarnos Hemos inventado Twitter Si pensamos diferente Ya no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el relato y la estructura Que conviven Ella es principio Y ella es final Baila con ella En esta fiesta Que es global Déjala que baile En esta fiesta Con ella de liberarse De una moral impuesta De no culpabilitarse Por buscar la respuesta Si tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo De decir que aquel que busca Un florero Es que no cuida su jardín Así que olvida Todo lo aprendido Y sale a bailar Pues ninguna estrella Pide permiso para brillar Déjala que baile Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile 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 Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Esos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya sea encendida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pan inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz Que alumbra en mi vida La más madura Fruta prohibida Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Esos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya sea encendida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pan inglés Siempre desafinado Tocando pan inglés Siempre desafinado Tocando pan inglés Siempre desafinado Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo Que tú Tú siempre tienes La última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Alá Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás Nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Alá Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Y es que yo quiero ser El que nunca olvida Tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Clavando una bandera de locura Para pintar tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y ternura Sepa usted Que yo ya no tengo cura Sin tu amor Hoy le pedo a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes Es la última palabra De este mundo Yo le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enemigos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu pertenez Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y bailen los corazones Y aunque entiendo que tú Serás siempre ese sueño Que quizás nunca pude cantar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de moda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enemigos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu pete Es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa Y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser el mar Donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis otevillas Mi media luna De miel Mi blues Mi octava Maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre Que pise tu luna Levando una bandera De locura Para pintar tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y ternura De emoción Sin tu sed Que yo ya no tengo Cura Sin tu amor Y educadamente te daré un consejo Que probablemente Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de voces Si piensas Si piensas que un euro Es mejor que un detalle Porque una ventana Que da un patio Luces Puede brillar más Que una Que da la calle Y ahora Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de leyenda Mientras tengas Porque sabrás que solo dura Eterna Ven y camina mía Así que vete Busca década Delirio De grandeza Y si la vida Te endereza Y tu caballo Ganador Se te despega Recuerda que tú Rechazas de ser La flor para mi vida Por ser solo un pétalo En la de ese tipo Temera me das Niñita consentida Con tu cheque falso Al corto amor vencido Aunque pensándolo bien Tú al siria Nuestro futuro Tú que prefieres Un beso Que un beso Y yo no tengo Ni un puto duro Tú que solo No me sobrinas Y yo solo Carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú Que nunca Terida Modo bar Tú que presumes Yatea Mientras yo vivo De la marea Que un beso Salga y garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que solo Durante La vida Mija mía Así que vete En busca de cada delirio De gran pena Y si la vida Te enteré Y tu caballo Ganador Se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser La de para mi vida Por ser solo Un petal De ese tipo Que pera Vida Es niñita Consentida Cuando cheque Falso Al portador Vencido Yo solo espero Que esto No sueña Reproche Pero cuando No te quede Frucho Que alcanzar Te sentirás Vacía Y como Mujerro De agua Fría Será Cuando Vieres Atrás Vieres ¿Vienes? Vieres Vieres Enlace 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 Gracias. No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste véndese la barra Y yo te dije, niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba a seguir Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Y yo te dije, eres mi actriz Fue uno solo, dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pinga contigo me dijiste? Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al lomo se un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije, niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba a seguir Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Y yo te dije, eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras cien libras de arte Y me empezaste a calorar Me volviste mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Y me dijiste, no todas somos iguales Y mis manos ilegales comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo, el de tu boca Las cinco bajo cero Sigues turbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus pecas Me dicen cien tus piernas Y en tu piel tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Que del melocotón ardiente Con el ron, mi dulce flor de enero Que del arrepentido Que del arrepentido Que jugando en la memoria Se perdió el camino Se perdió el camino Ese hermano, ese que anda Siempre en el futuro Pasó temporadas largas Sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción El arrepentido Si saltas, si saltas, vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Con que los miedos Se confunden con la vida Y no que otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a la cuenta pendiente Del más humilde hasta el más impudiente El que te dice Oye baby, pórtate bien Vamos corriendo que no deja el tren Hoy voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Ese que va por la vida Con la razón siempre No sabe que no existe Eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas, vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no que otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Se hagan las supersticiones Donde tu mundo baila El ritmo de los corazones Hay donde todos los miedos Se desaparecen Donde todas las tristezas Se van Cuando me ven a aparecer Si saltas, vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no que otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasas Se cierra una puerta Y cada mirada perdida Eso no era un paisaje Y cada momento El que vuela No vuelve despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que mueve hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Que si podrás al fin saber Lo que grita el planeta Ya llegó la hora Mírame Soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos el alma Entre sonrojos Solo mírame Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalos Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos Al principio no dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Mírame Mírame Soy el hombre que al final siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera A comprarte una pulsera Y solo mírame Mírame Como antes Y juguemos otra vez a ser amantes Solo mírame Si lo haces no dudo Que lo nuestro volverá a ser de otro mundo Si me miras bien Me volverás a ver El amor es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalos Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Y una y otra vez Saltamos al vacío Esperando ilusionados que hallaré Y le pedimos al tiempo lo imposible Más que oxide un clavo pero no la piel Si dejamos de vestirnos de rutina Nuestros besos no podrán envejecer Y bailemos otra vez en la cocina Solo no podrán envejecer Solo no podrán envejecer Solo no podrán envejecer Y me olvidaré De echarte de menos Durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la comida De hacer la compra en la farmacia Tú y yo con cada latido Soy como un satélite Soy como un satélite Orbitando un cuerpo que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Me cansé de vender por piezas Nuestro amor que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé de tanto ruido De esconderme en el armario Cuando yo soy el marido Y es que no puedo estar así Las manecillas del reloj Son el demonio que me tiene hablando solo Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que tesaba poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Y sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán de este barco roto Soy el gilipollas que tesaba poco Soy el corazón bastardo de cupido Que alejas del tuyo con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina el eco de tu voz Y sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada de tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado, 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 tocado Y hundido en el mar profundo Y frío de tus recuerdos Perdido en las curvas peligrosas De tus labios Dolido porque nuestro amor El amor se muere de sueño Y no sé qué hacer ni decir Para despertarlo Tocado y hundido Lo que no te va a hacer ni decir Tocado y hundido Sipto Los colores Y no lo que no te va a hacer ni decir ¿Por qué? Un cachorris Pero, no te va a hacer ni decir Lo que nos va a hacer es Gracias. Se deciden a marchar, no hay manera de olvidar que sin tu interpretación la casa no es igual. Los días se pasan como una condena y siento que nadie leyó mis derechos. Son bajos los techos, las nubes eternas y no deja de sonar esa canción que escuché entre tus piernas. Si la culpa fue mía, perdón, si fue tuya, perdona. La casa no es igual, amor, sin ti. Me paso todo el día patinado porque nuestra habitación ahora es de hielo. Los espejos nos sonríen y en el baño hay huelga armada por dejarte solo el rime y llevarte tu mirada. Soy un viejo galeón que se oxida bajo el mar porque amor sin ti la casa no es igual. Los borrachos y los niños dicen siempre la verdad y amor, desde que te fuiste ya ves, soy mitad y mitad y no he aprendido a vivir solo puede que no haya querido porque yo solo imagino una vida contigo. Desnúdame y quiero ver por lo que pueda llegar a ser tuya la loca y absurda como la mía como la mía tú piensa que la luna estará llena para siempre yo busco tu mirada ante los ojos de la gente tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes yo rompo con palabras que desgarran como dientes tú sufras porque no sabes cómo parar el tiempo yo sufro porque no sé de qué color es el viento tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa mi cabeza volvió loca ay volvió loca no busques más que yo te voy a que no te daba la barra del bar donde te viví por primera vez donde te viví que se podía llorar también ya venía soñando tu boca para mí para mí tú piensa que la luna estará llena para siempre yo busco tu mirada ante los ojos de la gente tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes yo rompo con palabras que desgarran como dientes tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo yo sufro porque no sé de qué color es el viento tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca con solo una sonrisa mi cabeza volvió loca mi cabeza volvió loca mi cabeza volvió loca soy sincero con tus dudas cuando triste me preguntas qué sería de nuestra vida si se acabara el amor la sentiendo porque a mí también me da miedo porque es tu olor quien cose todo lo que quiero pero el amor no se puede medir en tiempo porque sonarte no se rige por un calendario es lo invisible que mantiene este mundo girando tan solo amemos nuestros cuerpos mientras lo permita el alma y no me hagas más preguntas porque no sé contestarlas hagamos hoy el equipaje con los recuerdos que vivimos por si no se encuentra el destino porque el amor corazón no se mide el amor es un arte unos versos de Alain Poesino una hora de Miguel Ángel pero con tu pelo el concepto de amor verdadero no lo entiendo y tampoco lo quiero una estación de viva y amor que sonando en tu cintura hay que aprender a tocarla sin leer la partitura es el caballo de Troya que cambia la historia y a veces te arranca la piel y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber tengo que contestarte el amor es un arte es imposible explicarte cómo acabarán las cosas cuánto tiempo aguantarán vivas nuestras mariposas es un arte como pintar los sentimientos es como un baile entre una nota y sus silencios esta poesía con la que se viste el viento es solamente un cuadro efímero cruel vanguardista que va buscando quien lo firme y no encuentra la artestad tan solo amemos nuestros cuerpos mientras lo permita el alma y no me hagas más preguntas porque no sé contestarlas hagamos hoy el equipaje con los recuerdos que vivimos por si no se encuentra el destino porque el amor corazón no se vive el amor es un arte unos versos de al amor si no una obra de un Miguel Ángel pero con tu pelo el concepto de amor verdadero no lo entiendo y tampoco lo quiero una estación de vival de amor que sonando en tu cintura hay que aprender a tocarla sin leer la partitura es el caballo de Troya que cambia la historia y a veces te arranca la piel y si tú me preguntas por los sentimientos que voy a saber tengo que contestarte el amor es un arte porque el amor corazón no se mide el amor es un arte unos versos de alam poesino una obra de Miguel Ángel pero con educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes y el demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle porque una ventana queda un patio luces puede brillar más que una que da la calle y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña recuerda que tú reyes tras de ser la ropa para mi veda puse solo un pétalo en la de ese tipo que pena que pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido y aunque pensándolo y aunque pensándolo bien cual sería nuestro futuro tú que prefieres en mi garganta en mi garganta y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amigame así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeñará recuerda que tú rellazaste ese reto para mi vida por si solo un pétalo en la de ese tipo que pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido yo solo espero que esto no suene a reproche pero cuando no te quede te choque alcanzar te sentirás vacía y con un jarro de agua fría será cuando mires atrás que lo cuando con un jarro como how do you gon dónde white y con un jarro perdón queaaS que evit ninety por si pero Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el van Y nuestro mensaje de contestador Es probable que te sorprenda que te escriba Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal en lo que digo Deja que te cuente solo como amigo Hace un par de meses vine al parque una muchacha Lloraba desconsolada y al preguntar que te pasó Me contó todo es por culpa de un cobarde Que me llena de mentiras y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé a un hombre que siempre me había amado Abandoné los estudios y a mis amigos del lado Hasta que un día mi padre dijo vete Él tenía 35, yo tenía 17 Y no pienses que es el cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viendo la dos o tres vidas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír ¿Por qué todavía arrastras esa pena? Le pregunto y no me supo contestar Y tras resoplar y detragar saliva Retomo la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajado el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Este es el con sus dos hijos Y esta es su esposa Melania Y no pienses que es el cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero es que no sufras amor mía Porque yo te sigo amando Eso no cambió Porque yo te sigo amando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!